Se que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria, no saben de donde vengo Tanto he batallado en tener lo que quiero Apenas corta edad pero hoy he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Generó billete verde pa' moverme Y miraba gente aliviada con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra Que meterme al ruedo, fue por mi familia Alicadas exclusivas me habría visto De cuchiversas eran dos distinguidos En una mesa privada, tomando con quienes Y son mis amigos La vida te da mil golpes, unos muertes, otros que no te imaginas Por eso ando caminando por delante a pesar de muchas caídas Cuido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos lechoneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque anda el tirante, nos pone y se quita En mi cigandón de radico Ya por la bebida que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky y con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes son los que no te imaginas Por eso ando caminando pa' delante y ahora sí vamos pa' arriba